Comenzamos con esta serie de preguntas rápidas con el candidato Rodolfo Hernández. Primero, ¿reformar y alicetex? Sí. ¿Glifosato para erradicar cultivos ilícitos? Hay que mirar costos. ¿Fracking? Hay que hacer un piloto. ¿Establecer relaciones con Venezuela? Sí. ¿Dialogar con el ELN? Sí. ¿Cómo votó en el plebiscito por la paz? Sí a la paz. ¿Legalizar la marihuana? Sí, con fines medicinales y recreativos. ¿Y el resto de drogas, legalizarlas? Los adictos a la cocaína tenemos que meterlos dentro del programa de salud, que el Estado la aplique con el fin de desactivar la demanda. ¿A favor de la despenalización del aborto hasta la semana 24? Parece que se les fue la mano en semanas. ¿Desmonte el ESMAD? Nosotros le aplicamos el presupuesto a la gente más pobre, a la muchachada, le mejoramos las condiciones de vida, el ESMAD pues no tiene oficio. ¿Legalizaría el porte de armas? No. ¿A favor de la eutanasia? Depende de la gravedad de la enfermedad que tenga el solicitante. ¿Eliminar el servicio militar obligatorio? Sí. ¿Le gusta la pizza con piña? Sí. ¿Para usted cuál es la principal preocupación de los jóvenes? Que no tienen trabajo. Rodolfo, ¿qué fue primero para usted, la gallina o el huevo? No sé. ¿Qué es lo primero que va a hacer si llega a perder las elecciones? Nada. ¿Nada? Lo mismo, lo mismo. Si gano, perfecto. Y si pierdo, perfecto. ¿De los otros candidatos presidenciales con quién es el que usted más se siente identificado? No, yo creo que con ninguno porque ninguno ha trabajado. ¿Cuál es su comida favorita? Me gusta el chocolate jironés. ¿Quién es el lugar que más le ha impactado de Colombia haciendo esta campaña? Bucaramanga. ¿Por qué? Porque es mi tierra. Veo la gente, las que me apoyan. Yo le pregunto al taxista, ¿usted pero quién va a votar? Y no me conoce, me dice, allá por un viejo de Bucaramanga. No, yo le pregunto al taxista, ¿qué es lo que más le ha impactado? No, yo le pregunto al taxista, ¿qué es lo que más le ha impactado? No, yo le pregunto al taxista, ¿qué es lo que más le ha impactado? No, yo le pregunto al taxista, ¿qué es lo que más le ha impactado? No, yo le pregunto al taxista, ¿qué es lo que más le ha impactado? No, yo le pregunto al taxista, ¿qué es lo que más le ha impactado? Gracias.